Sean bienvenidos otra vez a su programa Chubi, casos de la vida irreal Hola, soy el Dr. Nostradamus El día de hoy les presentaré un cómic del autor, Emethy El cómic se titula, Rosalina y el cometa bromista parte 6 En esta historia podemos ver a las chicas del universo del plomerito estereotipado Caerán en un ciclo de plutonería sin fin El cual será muy difícil de salir Bueno, acompáñame a ver esta historia No sirve de nada, no estoy lo suficientemente llena como para detener el ruido en mi estómago Yo necesito más, los lumas lo entenderán Estos son demasiado deliciosos Peach es un excelente chef Mmm, mmm, mi barriga todavía hace ruido, seguramente solo uno o dos más serán suficientes Mmm, solo uno más ¿Se han terminado? ¿Me atiborré de dulces? ¿Voluntariamente? ¿Qué he hecho? Me comí todos los chocolates hechos para mis hijos ¿Qué clase de madre hace eso? Oh no, recuerdo esta sensación de hormigueo, me estoy inflando otra vez Me estoy permitiendo volverme más gordita, cayendo más profundamente bajo el hechizo del cometa bromista Y todo fue en vano, mi barriga todavía retumba, estoy perdiendo el control La, la Estoy tan esponjosa Espera un momento, ¿se consuelan con el sonido de los gruñidos de mi vientre? ¿El movimiento y el tambaleo les tranquiliza? ¿Qué tal eso? ¿Cómo les voy a explicar mi aumento de talla a las chicas por la mañana? A la mañana siguiente De todos modos dejé de teñirme el pelo de rubio después de eso Se acabaron los años 80, ¿sabes? Claro que sí, solía dejarme el pelo largo, pero me cansé de cepillarlo, así que me lo corté así Es lindo, yo sé, ¿verdad? Oh, oye, deberías haber visto a Peach en el pasado, ¿sabes que tuvo una fase pelirroja? ¿Cómo crees? Ya, es suficiente, gracias Daisy ¿Rosalina? Buen día, Rosalina ¿Ah? Buenos días No digan nada sobre su peso, probablemente esté sensible al respecto Hola Rosalina, ah, mira, he estado pensando, ah, hemos estado pensando, realmente no tenemos ganas de salir hoy Con todo el ejercicio que hemos hecho últimamente, todas estamos muy cansadas Pensé que nos vendría bien alguna actividad recreativa aquí adentro Mmm, ¿qué tenías en mente? Sígueme a mi habitación después del desayuno Bienvenida a mi paraíso personal ¿Qué? ¿Solo un pasillo húmedo? Solo sígueme si puedes pasar tus glúteos por la puerta Aprovechen todo, chicas Mi propia piscina secreta Solía tener un acuario Pero, ¿de qué sirve un acuario secreto? ¿Quién va a verlo? Así que lo mandé a renovar No te preocupes, estas grandes ventanas son mágicas Nadie puede vernos aquí Lo cual es perfecto Ya que nos compré más ropa súper cómoda Miren estos Los encontré en el centro comercial Coco el otro día Se supone que son para plantas Pero bueno, ahora mismo nos sirve Es muy difícil encontrar trajes de baño bonitos de talla grande Se ven fabulosos, señoras Vamos a darnos un chapuzón Se siente tan bien estirarse Okidoki ¿Disfrutando del paisaje? Ah, no, simplemente estaba perdida en mis pensamientos Oye, ya sabes, no tienes que esconderte de nosotras Ninguna de nosotros esconde nada con estos trajes ¿Eso es porque todas somos gorditas? No es un secreto Míranos Mira lo grandes que nos hemos vuelto en las últimas semanas Esta falda me queda súper ajustada No hacen pantalones de mi talla Y parece que Peach tiene un casco de rollos ¿Y tú? No lo digas No, está bien No, no lo está ¿Por qué todas aquí están tan ansiosas por ganar peso? ¿Eh? Nadie aquí está tratando de ganar peso Acabamos de aceptar la situación ¿Y estás feliz de comer todo lo que quieras sin preocuparte por las consecuencias? Rosalina, seamos realistas Todos tienen una excusa para dejar de mirar lo que comen La gente solo se detiene porque tiene miedo de ser juzgadas por los demás Pero, cuando estás bajo un hechizo que te hace tener hambre constantemente Y con el más mínimo exceso te infla ¿Puede la gente realmente culparte por ser gordita? ¿No crees que hay algo liberador en tener una excusa para comer sin medida? ¿No estás cansada de ser ralgada? ¿No quieres simplemente volverte completamente glotona? ¿Qué extraña la historia de hoy? El consejo que les puedo dar es Los atracones son muy malos para la salud Evítalos por completo Además de estar saludable no tendrás problema de entrar en la ropa Trabaja en tu fuerza de voluntad Y en crear buenos hábitos Los veo en el próximo capítulo de Chubi, casos de la vida irreal Bye Chubi, 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 ch